Mi nombre es Henry Castro y soy investigador acá de la firma The World Law Group. He estado trabajando aquí en esta firma por tres años. Lo que más valoro de esta firma es el compromiso que tienen con la comunidad porque ayudamos a personas que han sufrido lesiones después de ser víctimas de un accidente. Lo que más disfruto de mi trabajo es el poder ayudar directamente al cliente. Cuando llaman, yo soy esa primera voz que ellos escuchan. Los puedo ayudar, darles recomendaciones, guiarlos por el proceso y la satisfacción que me da de poder guiarlos de una manera correcta, en darles a conocer sus derechos y guiarlos durante todo el proceso, es lo que me gusta de mi trabajo. El trabajo en equipo en el Departamento de Investigadores es increíble. Siempre nos estamos apoyando, siempre tenemos una buena comunicación, tenemos un objetivo definido, tenemos metas personales, pero también tenemos metas como equipo. Y sin la ayuda de mis compañeros sería imposible hacer el trabajo de una manera correcta.